¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Minecraft y en el día de hoy os voy a explicar Bueno, básicamente, aquí dejé a Calvi que ayer se puso encima de la lava y este puente que veis es que he llevado a Calvi a la zona de... De hecho, os lo puedo enseñar un momento, bueno, si me aclaro con el F5, os lo puedo enseñar, vale, pongo esto y os lo enseño A ver, Calvi, básicamente lo único que he hecho ha sido moverle por todo esto, me ha llevado un ratito, pero tampoco, o sea, en 5 minutos o 6 como mucho estaba... O sea, y aquí está el pan a Calvi, aquí está, tiene un poco de frío la verdad, estoy pensando en ponerle lava, pero bueno, ya pondré lava ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Hoy vamos a ir a buscar un bastión de la ruina Eh... ¿Por qué? Quiero intentar hacer los logros antes de dos semanas Eh... ¿Por qué? Porque básicamente, o sea, nos queda 1, 2, 3, 4 de aventuras que no son muy complicados la verdad El end ya está completo, 4, 5, que este es el más complicado, 6, 7, de los cuales los dos de estos son de la ruina 8, 9, 10, 11 y 12 Y de Minecraft está todo completo, nos quedan 12 logros para terminar todos los logros del Minecraft Y eh... creo que en dos semanas se ponen la 1.17 Y supongo que meterán más logros, en dos o tres semanas meterán de estos Entonces, eh... si terminamos los logros vamos a ir haciendo estructura hasta que metan la 1.17 Si veo que no la meten, eh... pues vale Y ya haremos en un futuro otra serie Pero de momento quiero terminar, eh... Y hacer todo lo logros, vale Vamos a guardar cosas en el cofre del... del end Vamos a guardar las elitras La caña con hongo Vamos a guardar también los cohetes Y yo creo que ya está, yo creo que con esto ya va de sobra Vamos a cambiarnos esto en un momento Y vale, me he crafteado un escudo Me he hecho bastantes flechas Me he traído bloques Me he traído un tótem de inmortalidad Bueno, espérate, tampoco creo que me haga falta la pala O sea, mirad, eh... vengo preparado Me he traído los picos Me he traído el cofre del end Me he traído un tótem por si se lía Manzanas de oro Bloques Que de hecho me voy a poner esto aquí Ok Y en cualquier momento que me matan Pum, F O bueno, lo cojo ya de aquí al tiro Y ya haríamos el de este Eh, vale No tengo ni idea de dónde hay un... De dónde hay un de este De hecho, en las coordenadas Menos 145, 195 Menos 145, 195 Yo la puedo pintar por si se me olvida Pero bueno ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? Sí, yo creo que para allá podría estar bien No, o sea Allí tenemos nuestro bioma de piedra De piedra negra Y bueno Y por aquí puede estar interesante, la verdad Casi mirad el enderman ese que está allí a los ojos Vale, espero La verdad, hoy no espero liada O sea, yo espero Ir Encontrar el bastión Y... Y ya está Y sin liada, o sea Salir limpio Voy a ir mirando las coordenadas porque Me gustaría saber para dónde voy, la verdad Voy para allá Hombre, es que este bioma es grande, ¿eh? El bioma de basalto y piedra negra Este bioma es bastante grande Y de hecho Creo que una es elitra ¡Ostras, mira! Hermanos Si lo teníamos al lado El bioma de hongo distorsionado Si llega a saber que está al lado Es que me... Si llega a saber que el bioma de hongo está al lado Eh... Porque se encuentra más fácil, o sea A lo mejor me la estoy jugando un poco, ¿eh? Me estoy pasando de chulo A ver, vamos a quedarme aquí ¡Uuuuuh! Vale Vamos a montar donde está este De hecho 104 menos 54 O sea Nosotros venimos De allí O sea Vamos para allá, por ejemplo Bueno 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 Me estoy pasando de chulo Yo con las elitra, ¿eh? No me está gustando Ni un pelo Estamos ya lejitos, ¿eh? Y si vamos por arriba Vamos para aquí Y vamos a... Bueno, vaya la vacina Vamos a atravesar el bioma este del asalto Y así nos quitamos de que haya mobs Grande ese cohete, la verdad Aparte de que está quemado Lo he desperdiciado Soy tonto, soy tonto Vale, vale, vale 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 Me he cagado No os voy a negar que soy tonto No os voy a negar que me he cagado también Manzana era necesaria Bueno Yo creo que sí, la verdad Yo creo que Hacía bastante falta Pero bueno Hermano, tengo que tener más cuidado con el nether Me traigo seis manzanas A ver con cuánto salgo Además, así picamos un poquito Y me... Y me traigo piedra de frío, ¿no? O sea Piedra negra Mi experiencia Por allí, yo qué sé O sea, si esto es rando Si encontré un va a ser una rando Lo que sí me gustaría salir, ¿no? O sea, un poco salir por aquí Pero estamos yendo un positivo No sé Oye, la verdad Me gustaría salir de aquí ¿En qué momento me he metido yo a picar? ¿En qué capa estoy? No, no me entiendo Ahora Nada, tío Otro avión Maletina negra O el hitro, sí ¿Cómo pasamos eso? Pues vamos a ir por allí, ¿no? Vamos a ir por allí ¿Y ya se ha acabado el bioma? Sí, porque por allí no continúa Madre mía Escúchame Lo he encontrado de casualidad Y no lo he visto En plan No lo he visto O sea He estado aquí Y no me he dado cuenta del bastión Vale, vamos a estar hecho aquí Ostras, vaya clavada de aterrizar Vale, esto no lo dejamos Vale, pues Tenemos el bastión Vamos apuntando Las coordenadas Las coordenadas, ¿eh? 312 Menos 3 8, 2 Bueno, igualmente Aunque hubiese picado Hubiese seguido por ahí Yo creo que lo hubiese encontrado A ver No No sé si te atacaban los bichos Cuando eras O sea Nada más que entrabas O Vale, ese bicho no me va a atacar, ¿verdad? No ¿Verdad que no? No Vale, guardamos esto ¿Verdad que sí? Sí Vale Estamos chilling Estamos chilling No me vas a atacar, ¿verdad? Me voy a traer ¿Qué tiempo es? Ah, vale El logro de la acción Vale, vale Vale, no sé si me van a atacar Nada más que entro Nada más que abro un cofre Ah, vale Creo que me acuerdo Creo que Si abría un cofre Enfrente de ellos Creo que no O sea Si lo abres Enfrente de ellos Te atacan Si no lo abres O sea Si no te ven No te atacan Creo Vale, vale Y bueno Esto hasta donde baja Vale No, voy a seguir bajando No, sí Nada, nada Para arriba Vale Tengo que buscar Un cofre Y yo sé que Abajo los cofres Creo que hay un ratio De que te toque De dedita, eh O sea No sé cuánto es el ratio Pero sé que te puede tocar De dedita Vale Bueno, mira Ya hemos hecho un logro Vale Estamos donde hemos empezado Estos no me atacan Porque son mis panas Si rompo oro El tonto El tonto Eres tonto ¿Por qué me ¿Por qué me ha pegado? Y el escudo Tío El escudo Es bazofia Y vaya mojón De espada metralla También te digo El escudo Es bazofia Si te disponen Con hacha Vale Pues lo hacemos Vale Pues vamos a ir Haciéndolo poco a poco Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos prisa Yo no tengo prisa Espérate De hecho Me voy a poner De hecho Me voy a cagar Ahora mismo en todo A ver A ver A ver A ver Si la Si no me van a proteger De nada Los pantalones No me los voy a poner Es algo que te digo Es que repaunean Bueno A lo mejor Si que es verdad Que me No me vas a pegar Tú Es que mira Escúchame Mírame la cara Si tú me llevas a pegar Me llevo a enfadar Bastísimo Bueno Si yo solo Pongo aquí Abrí un cofre A ver Objetivo Llegar allí Obstáculo Los bichos Vale Los negros Son los que me Son los que me pegan Vale Los marrones No Como podemos hacer esto Sin morir Con treinta y dos niveles Vale Tú eres malo Tú eres malo Tú eres bueno Tú eres bueno Toque del arco Cincuenta y cinco Dios santo Dios santo Todos los bichos ¿Vale? Vale Lo tenemos aquí abajo Que vayan muriendo A ver este Vale Tú ¿Vale? A este Vale Da igual Vamos a ir bajando Poco a poco Poquito a poquito Sin pausa Pero sin prisa Vale Ya veo el cofre Aquel de abajo No me va a disparar ¿Verdad que sí? Y yo vaya flecha Más flácida Vale Muerto No sé si me disparan Los piglins normales ¿Se baja por aquí? No Vale Cada vez estamos más abajo ¿Eh? Ahí hay una experiencia Que flipas ¿Eh? Vale Tapamos Por si una posible caída Y bajamos por aquí No sé cómo Puesto ese bloque ahí No sé cómo lo he puesto Vale Tú sí que no me pegas Vosotros sois amigos Sí Los piglins No los hoglins No sé por qué Llamo hoglins Con los piglins O sea No sé por qué Llamo piglins Con los hoglins Los piglins son los rositas Los hoglins son los Marroncitos Bajamos Estamos guichis Tú no me pegas Que no Tú eres una máquina Hombre Tú eres una máquina Vale Ya creo que no hay nadie No hay en la base del medio O sea No sé cuántos negros quedan Plan Ongli Negros De esos De Creo que queda uno ¿Eh? ¿Cómo molaría romper el medio? Vale Creo que voy a hacer una cosa Voy a envolver el medio entero De Netherrack ¿Vale? Atentos a la jugada De tal forma No de que no me vean Que a lo mejor me ven Pero de que no puedan entrar a pegarme ¿Vale? Y después le robo Todo el oro Porque Hermanos Tú sabes Las desbloquejas Hay un enfadón ¿Verdad? Que lo voy a romper O sea Me da igual Si eso se puede utilizar Como granja De farmeo Y todo eso Y me da igual Que yo aquí No vengo a farmear Vale Si él no me dispara Yo no le disparo Lo que sí habría que hacerse Una bajada Vale Creo que vamos a ir por allí Vale Esto es ir estudiando Cómo vas a bajar Y cómo va O sea Cómo vas a entrar Y cómo vas a salir Vale Hemos dicho por ahí Si ahí ahora mismo La ha salido No la tengo muy clara Sinceramente hablando No pasa nada No pasa nada Aquí no agastamos manzana Comemos un poquito Y ya está Ya está ahí yo Soplo un poquito Vale Vale Voy a tapar esa lava Porque me da miedo La verdad Vale No queremos quedarnos en bloque Tampoco queremos Morirnos por el lado Solo quiero bajar Tío Vale Es que tío Este puente pasa Justo por encima Pero no baja No sé No sé qué va a ser Lo mejor Si bajar por ahí Y construir O bajar por ahí Y construir Bueno Es que Mire, mire Ese caminito En verdad Yo creo que vamos A ir por ahí Yo me cago No Es pues el cofre de ley A ver, a ver El cofre de ley Se va a venir Para el inventario Vale Tranquilito Yo he dicho Que esto lo iba a hacer Tranquilito Hermano He roto un cofre de ley ¿Por qué he roto el cofre Y se ha empagado este tío? Ah, bueno Cuestión De todo el mundo Quédate que me quedo Sin batería Los cascos Y esto puede ser Un problema Vale Esperemos Aquí abajo No haya lava Vale Vale Pues vamos a bajar Cubiertos Vale Y tú alimentario Que tú tienes Un problema Voy a bajar así Os lo prometo Es un cofre Tazamos bien Porque suena como que los fallos Vale Así sí Así sí Hashtag Así sí Y verdad que nadie va a venir Por aquí Nadie puede entrar En mi sitio En mi sitio Vale Estamos seguros Velocidad de arma Vale Esto es para correr Rápido Vale Este vídeo va a quedar más largo Lo digo desde ya Ostras Este vídeo Este vídeo va a quedar más largo Pero lo que hay es Estamos ya al lado Estamos ya al lado Vale 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 De hecho Me voy a hacer Un skyward Por aquí Vamos Estamos en skyward Gente Como yo le de a un piglin ya Que las cargamos Ah que me la de aquí Ven Ven Otra Vale Que calmas un poco Un momento Un momento Salta 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 Venga Máquina Que ya no llegas Saltando Venga Para tu casa Fiela Vale 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 Arena skyward Arena skyward What the fuck Confundiendo Fonito con Minecraft Estamos al lado 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 Vale De hecho Incluso Me voy a coger Más bloques Todos los bloques Que tengan Bloques a mi Que me voy a guardar Esto Esto Y hace Vale Estamos a punto De llegar ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo me disparan? ¿No? Vale Vale ¿Ves como se me iban Subiendo por arriba? Vale Spawneando Tío Vamos a tener que llegar Primero al spawn Si queremos Hacerlo bien No paran de Funearse No está No está más tenso En mi vida Es complicado Si Le mete tensión A Minecraft También Le mete tensión En el cuerpo También Vale Aquí Aquí todavía No vamos a ir No Te he dicho Que todavía No voy a salir Todavía no voy a pillar Tu cofre Tranquilito Relajado Ahora lo pillo Primero A por lo que vamos A por el spawn Vale Y ahora vamos A cubrir Todo A ver Te quita el basuro Descropiese Más bloque Más bloque Más bloque Por favor Vale Espérate que Hacemos mi técnica Espérate que Lo hacemos bien Espérate Que nos queda El techito Dime que me da Si Creo que me da Nada De locos Full chili Espérate que Estos sonen Espérate que Tú por aquí Te caes Y ahora Abrimos el cofre Piedra Negra Aurea Esto que tiene Protección Otra Explosión Dos Maldición De desaparecido Bueno Bueno Ves Llevaba a desplantarlo Y es como Los anfectos Bueno Tampoco Tendría gran cosa La verdad Y creo que Te pueden tocar Lincón Te penederita A ver Tú te crees Que me vas a matar Y ellos No me ven Así que En teoría Ellos No tendrían Para que Dispararme Y ahora Cogemos El cofre De De Y hacemos Pao Pao Esto lo guardamos Esto lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Y vale Yo creo que Ya está ¿No? Vale Bueno Nos fuimos Nos fuimos ¿Por dónde Nos fuimos? Por aquí Nos fuimos Ojo Tú sí Quieres Guarra ¿Vale? Pero ahora ¿Por qué Fue una Hoglin Tío De hecho ¿Por dónde He entrado? Solo me Quiero ir Nos fuimos Nos fuimos ¿Vale? ¿Miniatura Por si acaso? Por si acaso Miniatura Por si me matan La mini La tenemos ¿Hay bloque? ¿Qué? ¿Cómo que no hay bloque? ¡Ostras, amigo! Tú eres feo ¿Eh? Tú también Mira Voy a dejar vivir Y ya Nos fuimos Por aquí Ya no hay más cofres Creo Apuntamos Las coordenadas 3, 1, 2, 3, 8, 2 3, 1, 2, 3, 8, 2 3, 1, 2, 3, 8, 2 No sé Si era negativo Positivo O qué era ¿Vale? No me vas a disparar Porque eres buena gente Eso no sé Ni de qué es Vale, eso Si me acuerdo Vale Y me acuerdo Que aquí había Un maleante Hasta aquí el vídeo de hoy Ya voy a recubrar las cosas Fuera de cámara Madre mía Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós